¿Jueces elegidos por voto popular? Pedro está mirando a México y parece que le gusta lo que ve. ¿Pero es esto realmente una buena idea? En el año 2025 los mexicanos acudirán a las urnas para elegir a sus jueces. ¿Y es esto lo que Pedro quiere traer a Colombia? México, no sé si equivocado o no, lo ha sentido tanto que ya lo propuso. La elección popular de jueces. Resulta porque América Latina está viendo a lo largo y ancho de su espacio continental y vital que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas que tienen que fluir con la vida. Porque no son estáticas. Las instituciones no son estáticas. ¿Pero qué pasa con la independencia judicial? Los expertos están poniendo el grito al cielo. Dicen que es como abrir la puerta de par en par a que los políticos, los narcos y hasta el vecino de al lado metan la mano en la justicia. La idea de Petro ha desatado una oleada de críticas. Desde la Corporación de Jueces hasta la Corporación Excelencia en la Justicia, todos están diciendo no gracias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos los pasos de México o nos quedamos con nuestro sistema actual? ¿Usted qué opina? Déjennos leer su comentario.